Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y les pido mil disculpas por haberme perdido tanto, tanto tiempo, la verdad es que bueno, sí tuve algunos problemillas por ahí, pero bueno, ya está todo solucionado y bueno, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, hoy día les he traído este look, espero que les guste, ahí les dejo el video para que lo vean y bueno, lo practiquen si quieren y bueno, pues no es nada más que bueno, desearles todo lo mejor para el resto de la semana y muchas, muchas felicidades a las compañeras del mes de marzo, incluidas yo, porque mañana cumplo años, estoy muy contenta por eso y muchas gracias por el apoyo y por todas esas palabras muy, muy lindas que me han dejado tanto aquí en YouTube como en Facebook también, así que les mando un beso y aquí les dejo el video para que vean como hice este look, bye primeramente vamos a aplicar el jumbo pencil en color blanco y vamos a aplicar buena cantidad vamos a pasar con nuestro dedo o con una brocha de corrector o una brocha sintética también vamos a esparcer por toda el área del párpado el primer color que vamos a utilizar del cuarteto va a ser el color carne este color y vamos a aplicar en la esquina hasta la mitad voy a aplicar ahora el color café bueno, es un marrón son dos marrones oscuros pero uno es más claro que el otro y voy a utilizar este marrón de aquí ok y voy a aplicar en la esquina de esta manera uniendo el café con el color carne de esta manera voy a aplicar ahora el color más oscuro el marrón más oscuro que es este de aquí se dan cuenta que los dos marrones tienen brillitos como como moraditos, rosaditos muy bonitos se ven muy bonitos y ahora sí sacudo un poquito y aplico en esquina con mucho cuidado vamos a meter un poquito el color oscuro hacia el arco acá adentro la brocha ayuda muchísimo la brocha y la manera como lo aplicas también porque aunque uno tenga una brocha de estas y si no la sabes si no sabes distribuir bien el producto la marcación se va a notar también así que hay que tener cuidado hay que ir suave moteando y bueno mientras yo me voy aquí difuminando les voy a dar unos tres truquitos y los tres truquitos al momento de difuminar son la brocha la brocha es muy importante porque según la brocha es como hay brochas para ciertas cosas y estas brochas así tipo puntiagudas o más larguitas que estas sirven muy bien para difuminar porque el producto queda bien distribuido y queda más ahumado también la fuerza que le pones a tu mano al aplicar el producto en la esquina ya que si tú aplicas el producto con la fuerza de tu mano muy este con bastante fuerza lo aplicas con bastante fuerza el producto se va a marcar y se va a ver horrible y va a ser bien bien difícil que el producto se desvanezca y también es muy importante el movimiento de tu mano yo para que a mi me quede este efecto así descubrí ya con el tiempo movimiento que yo hago es moteo suavecito mientras va quedando el color vas ahumando el ojo y luego con movimientos un poco circulares vamos alzando el color y le vamos dando forma al ahumado hay a veces que son los ahumados quedan como muy redonditos hay otros ahumados que quedan como más alargados en este caso mi ahumado es alargado y redondo ya que yo hago este movimiento circular y después voy moteando y de nuevo voy haciendo el movimiento circular espero que me hayan entendido un poquito esa parte porque de verdad para mi es muy muy importante que a ustedes no les queden estos picos bien que estos picos les queden marcados esta parte de aquí que de verdad que algunas veces he visto chicas que hacen videos y les quedan estos picos así y a mi me da como vergüenza decirles pero ahora que estoy aquí en este video se los digo porque me no sé me parece oportuno y bueno la siguiente sombra es la sombra clarita es la color blanco a tornasol y esto lo aplicamos moteando en la parte más alta de de nuestra ceja yo me concentro de esta manera ok ahora vamos a delinear y aplicar el rímel y bueno chicas como pueden ver este es el look ya terminado espero que les guste para el rubor utilicé este rubor de Bisú el número 5 un color muy bonito y para dar contorno utilicé el Cocoa de NYX para iluminar el de ELF el iluminador de ELF luminanca y para los labios utilicé Summer Love es un color muy muy bonito y encima este gloss de Make Up For Ever en el número 9 eso es todo espero que les haya gustado mucho por esperarme más de una semana me parece nos estamos viendo en otro próximo en un próximo tutorial o en un próximo video nos estamos viendo y un beso bye que le voy a hacer que le voy a hacer